Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos aquí dos mazos de la nueva colección de Oscuridad Incandescente. Tenemos que dar gracias a Pokémon Company que nos ha mandado estos nuevos mazos de la nueva expansión, el de Darkmanitan y el que ha dicho Alba. Sirfetch'd, ¿no? Sí, de Galar. Vale, y entonces lo que vamos a hacer es abrirlos, os vamos a enseñar las cartas que contienen y luego sí que sí vamos a jugar una partida, por fin. Que siempre lo decimos, nunca lo hacemos. Y luego en comentarios vemos, sí, jugad una partida, no sé qué. Ay, pues esta vez sí. ¿Ese ya tú primero el tuyo? Sí. Yo voy abriendo, pues digo, para quitar el cartón, ¿vale? Tenemos la moneda de Sirfetch'd que está muy guapa. La moneda está, vamos, es que este Pokémon a mí me gusta. Vale, aquí con la carta, una carta holo. Ya sabéis, los códigos de los mazos los vamos a sortear, ¿vale? Para los que estéis empezando a jugar con el Pokémon Online, podáis probar estos dos mazos. Entonces, para participar, dejáis un comentario en el vídeo, estar suscrito, y le dais a like. Y en el siguiente vídeo, pues pondremos los ganadores. Va a haber dos, uno se llevará un mazo y otro el otro, porque si no, así también hay más gente. Bueno, aquí, estos son instrucciones, esto que ahora está como doradito, te incluye una guía para jugar, una guía de inicio rápido, que está muy bien, pues eso, pues si estáis empezando. Y estos mazos son baratos, ¿eh? Yo no sé si cuestan, no sé si eran 12 euros o... Sí, creo que sí, más o menos. No estoy muy segura. Vale, pues tenemos a Sirfetch'd, que es el Pokémon protagonista de este pedazo de mazo. Vale, pues vamos allá. Tenemos Energías Lucha, que las voy a ir apartando, bueno, voy a estar en mi rinconcito, que es este. Como partidarios, tenemos Humberto, tenemos Hipodon, otro Sirfetch'd, ¿vale? Creo que nos van a dar dos. Pol, todo esto pues para robar, para unir energías. Pasimian, otro Hipopotas, bueno, Hipopotas, perdón, un otro, que he dicho yo de otro Hipopotas. Vale, Hipopotas, Hipodon, Pasimian. Otro, ojo de otro Farfetch'd, siempre digo otro. Un Farfetch'd de Galar. Vale, tenemos Super Bowl para buscar Pokémon. Aquí lo bueno es que te vienen muchos partidarios, para que sea más veloz. Sí, para robar o buscar. Mejoraron muchísimo los mazos, esto hay que decirlo. Vale, otro Pol, Paul. Paul, que también es con tres cartas, ¿no? Tipo Tilo, ¿no? Sí, Dugtrio, Sudowodo, otro Diglett, otra Sonia, Berto, ¿vale? Luego tenemos Cambio, Farfetch'd, vale, tenemos dos y dos. De aquí tenemos dos Diglett, Investigación de Profesores, ahora sí, otro Hipopotas, otro Paul, Hipodon, ¿vale? O sea, tenemos una línea de dos Hipopotas con dos Hipodon también. Otro Stonehoardner por aquí, Refuerzo Turbo, Captura Pokémon, otro Pasimian, o sea, se ve que de copias por carta parece que vienen un par de ellas. Sí, Superbol, un Diglett, este va a ser el tercero que aparece en el mazo. Como veis es todo Tierra Lucha, otro Sudowodo, ¿vale? Otro Hipopotas, más partidarios, otro Ductrio, bueno, lo estoy amontonando un poco por aquí, pero para que veáis, mirad, otro Farfetch'd. Vale, tenemos tres oportunidades de evolución. Y otro Silfetch'd, ¿vale? O sea, tres y tres. Vale, y este sería un poco el mazo, pues, de Silfetch'd, de Galar, pues, bastantes partidarios, ¿eh? Pues sí, aquí, bueno, tenemos el mazo de Darmanitan, de Galar, ¿vale? La promo, con su holo, bueno, esto es lo que ya he comentado, pues, el tablero, la moneda, ¿vale? Del Pokémon, aquí los contadores, y esto me parece que son lo de las normas y demás. Este es de tipo agua. ¿Qué vendrá? ¿Exclusivo de tipo agua? Igual, es raro que no vengan cartas normales. Energías, ¿vale? Tipo agua. Ah, bueno, este es agua y fuego. Bien, bien, bien. Claro, Darmanitan de Galar. Cucho. Paúl. Energía. Vale, la normaca. Vale, que ahí habrá como aquí, supongo, tres y tres, ¿no? Entiendo que sí. Esto. Wengul. Wengul, otra energía, ¿vale? Para robar, energía. Un Beartic. Un Beartic. Mira, tipo normal. Vale, guay. Berto, aquí es cubo... Espacioso. Espacioso. Super Bowl. Un Ornergía. Vale, energía. Madre mía, que de Pokémon, ¿no? Washiwashi. Sí, sí, te ponen ahí una variedad. Darumaca. Investigación de profesores. Bueno, un Suicun, ¿eh? Suicun. Genial. Sonia. Energía. Cambio. Paul. Vale, aquí. Darumaca, que ya llevamos tres. Cucho. Sí, del principal yo creo que es tres y tres. Sí, puede ser. Wengul. Bueno, Wengul, perdón. Carlos Cam. Energía. Ornitólogo. Super Bowl. Investigación de profesores. Berto, energía, un Vertic, Felipe, energía, energía, Wengul, Washiwashi. Otro Wishiwashi, tío. Otro Wishiwashi, digo yo Washiwashi. Kupcha, refuerzo turbo. Otro Suicun. Suicun, yo creo que ya llevo. Y además el Suicun está súper bien porque hace 120 por tres energías. A ver. Otro, bueno, otra energía y otro Darmanitan. Es que viene uno de fuego y los dos de agua. Ah, pues muy bien. Vale, pues bueno chicos, este es el desglose un poco de los mazos para que veáis lo que contienen. Y ahora sí que sí, vamos a jugar. Vamos a enfundarlo con de estas típicas fundas que valen un euro para no destruir las cartas. Y bueno, pues a ver la partida qué tal va. Bueno chicos, aquí estamos para jugar la partida. O sea, lo peor de todo es que la estamos empezando otra vez porque vamos a ir haciendo el setup. Porque se reflejaba todo con la luz. Estamos aquí media oscuras. Vale, menuda mierda de mano. Bueno, la hemos repetido. Y Noe, pues bueno, es una picona en los juegos. Y ahora pues poco más y coge el trípode y lo parte en la pierna. Qué putada, tía. Porque claro, es que iba ganando yo la partida perfectamente. Y ahora no voy a ganar seguro. Me voy a ganar cruz. ¡Cara o cruz! Quiero impar. Dos, cuatro, seis. Vale, salgo yo porque salen dos, seis. Bueno, pues mis premios que creo que se ven bien. Cuatro, cinco, seis. Vale, en la anterior partida sí que estaba ganando Noe. Y además había molado porque se habían visto todos los Pokémon. Era bastante emocionante porque yo por ejemplo había una de esto que me había arriesgado. Empieza, empieza. Vale, robó la de turno. Me había arriesgado a cara o cruz. No sé, había estado guay. Una energía y te toca. Vale, pues robo. Las evoluciones no me quieren por lo visto. Vale, bajo ni popotas. Y bueno, pues voy a empezar a meter energías. Pues no tengo nada. Lanza una moneda. Ah, vale, pues muy bien. Pues te hago diez. Siempre me sale impar, tía. Jolín, qué pena la partida anterior, ¿eh? Sí, porque... Bueno, recordad que estos mazos los estamos sorteando en este vídeo. Rojo. Que Pokémon Company nos ha mandado estos pedazos de mazos y la verdad que para jugar así una partida por la tarde está súper guapo. Sí, la verdad que está entretenido. Y para aprender a jugar también. Sí, así que el sorteo ya sabéis. Tenéis... Bueno, os lo hemos dicho al principio del vídeo como... Utilizamos un parbol. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. A ver si podemos sacar la mayoría de los Pokémon. Cojo a este. Guau, guau, guau. ¿Esto qué hace? A ver. Que este antes no me lo ha sacado. No, porque... Está guapísimo. No lo he podido sacar. Calor congelado. Puedes descartar... Guau. Todo. Esto es una moda. No, esto me lo tengo aquí. Tú dirás. Espérate un momento. Utilizo Berto. Es que si ahora... O sea, chicos... ¿Puedo retroceder? Sí, sí, retroceder. Sí, retroceder. No te preocupes. Si ahora pierde, probablemente nos quedemos sin cámara para el canal porque calculo que la rompa también contra la piel. Voy a perder porque es que con la buena partida que estaba haciendo yo... Sí, la verdad que ahora estoy teniendo yo suerte, ¿eh? Ojo, es que la anterior, aunque hubiese perdido, hubiese estado guapísima para subir al canal, tía. Evoluciona Surfage. Le uno la energía. Y te hago 40. A ver, hemos dicho que si esta partida sale muy rápida, pues que jugamos al mejor de 3. Pero claro, el vídeo puede ser un vídeo de una hora. Entonces yo no sé eso hasta qué punto... Hasta qué punto os gusta a vosotros. Creo que no... Que sería demasiado. Le uno energía de turno. Oye, ese es un icon. Muy petado, vaya, ¿no? Utilizo este. ¿Y me matas? Sí, me cago en la leche, tía. Hago esto. Probo 3. Todo por el enfado que tiene. Estoy muy enfadada. No veis mi cara, pero estoy enfadada. Le he unido energía de turno ya, sí. Vale, espérate un momento. Pues como me mates a esto... Utilizo Berto, le uno a esta energía por lo... Ay, no. No puedo utilizar, que utilizo un partidario. Vale. ¿Ya nos queda a gusto? Sí, te hago 130 y me tengo que quitarlo. Vale, pues creo que con esto me vas a jorbar bastante. Sí, no, porque a ver, es que tengo que cargar a esto otra vez, tía. Ya, sí, pero yo me he quedado sin nada. Mamona. Vale, mira, voy a hacer una cosa. O sea, le voy a meter una energía otra vez a Farfetch'd. Para una vez que me sale el Sirfetch'd. Y investigación este. Descarto y luego 7. Buah, esto me va a dar la vida, tía. 4... Joder. 5... Oh, oh. Ya viene mi amor aquí. Aquí está mi amor. Mira, 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 mira. Stone Horner. Es que antes he luchado, pero ahí vamos con el Stone Horner a tope. Vale. Voy a utilizar el refuerzo turbo. Si sale cara, una energía de Descartes, que le ha salido cara. Ha salido 6. Le he metido una energía aquí a mi amado Stone Horner. Y... Vamos a ver. Voy a utilizar una Super Ball. Vale, esto es un Pokémon que encuentre. Pues muy bien. Todos son partidarios, energías y... Me cago en la leche. Bueno, pues me quedo con este. Menos mal. Uf, es que estos Pokémon lo único que necesitan muchas energías para cargarse, tía. Uf, y eso me pone un poco nerviosa. Vale. Evoluciono. Buah, menuda leche que tengo ahora, maja. Vale, pues... Lanzo una moneda y si sale cara te hago 30 más. Te da 40. 40, sí. Pues sí, da igual si es que me vas a reventar con eso, tía. Robo. Bueno, ya más o menos está viendo Farfetch'd y Pogdon, Stone Horner. A ti te falta el de Armanitan por evolucionar. Y yo creo que se vería casi todo. Le pongo este... Revolución. ¿Esto cuánto daño es? 50. Ah, que es que está al revés. Ah, que igual. Vale, vale. No, no, lo puedo poner al... Sí, 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 vale. Vale. Utilizo de nuevo Ornitólogo. Cambio este. Cambio por este. Y robo tres. Mi pobre Farfetch'd. Va a morir de nuevo. Dos, tres. Madre mía. Una energía de turno a este. Vale, pues te toca ya. Vale, perfecto. Bueno, pues menos mal que me sale una energía, porque para lo que tengo... Puff, madre mía, madre mía, qué mal, qué mal. Eh... Voy a hacer una cosa. Voy a bajar a Pacimian. Vale, le pongo una aquí. Y lo mismo. Hago así. Ah, 10. 60, ¿no? Sí, tendría 60. Voy a mirar que se vaya grabando bien. Tú vete haciendo tu turno. A ver si luego la vamos a liar. Robo. Energía. Oye, robo energía, amigo. Robo. Sí, se está viendo más o menos bien. Le voy a dar una energía. Bueno, chicos, esperamos. Esperamos que se haya visto, que se esté viendo lo mejor posible, ¿vale? Porque es un poco complicado con la luz grabar esto. No tenemos tampoco un trípode muy adecuado para hacerlo, entonces... Le voy a una energía de turno. Utilizo Berto. Le voy a una vez de energía. Joder, oye, pero hola. Y te toca. Eso es eso, dame turnos. Vale, me voy a bajar otro Stone Corner. De estos. Tía, no tengo mano. O sea, necesito robo. Te vuelvo a hacer golpe roca. Es que no tengo nada. Ni energía ni nada, tía. Joder, qué mala suerte. Otros 10. Madre mía de mi vida. Robo la de turno. Y aquí solo tengo... Madre Dios. No, no puedo. No puedo hacer nada. Al gol. Robo 3. 1, 2, 3. Joder, se me ha quedado absolutamente atascado. ¿Tú has cogido algún premio ya? Yo no sé. Baja la rumaca. Le voy a una vez de energía de turno. Me lo voy a poner aquí, ¿vale? Ah, no, que no se va a ver. Joder, es que tienes aquí un cristal montado. Mira, ¿por qué no te lo haces así y ya está? Vale, sí. Baja otro dar un marco. ¿Qué? No, no, no. ¿Has utilizado ya partidario, eh? No, pero... Vale, vale, vale. Utilizo cambio. Vale. ¿Cómo morir humillado Farfetch? Has hecho tu función ya, pajarito. Cambio y utilizo 130 y me tengo que llevar las dos energías. Bueno, utilizo 130. Por un lado. Bucle Aurora. Cojo la de premio. Ay, pues ahora tengo un problema. Vale, con 80 te lo mato. Me voy a arriesgar. Está un Horner. Si me sale una energía, triunfo. Muy bien. Me va a salir una mierda. Vale, pues ¿cómo matar a tus Pokémon cargados sin poder hacer nada? Pues paso. Es que yo se me ha trabado el mazo. Creo que no voy a poder hacer mucho, pero dale, dale. Robo. Luego una energía de turno. Revolución. Madre mía. Venga, hasta luego. Paul. Oye, a ti te salen todos los partidarios de Robo y luego estoy yo, ¿no? Sí, te ves. Evoluciona este. Y te toca. Ah, no. Utilizo 20. Te hago 20. El primero. Ah, vale. Se aporte un durante. Pero tú puedes utilizar... Ah, no. Que no, que no. Que tengo dos. Que es que solo me salen Pokémon, tía. Bueno, ahora te sale una energía. Dios. No me lo creo. Paul, guapo. Ven a mí. Madre mía. Vale. Veo que está la Super Bowl. Déjame un segundito. Vale, perfecto. Ahora sí, tengo un poco de suerte. No, no. Madre mía. Son tres y son siete, ¿no? Buah, chaval. Bueno, voy a coger este por quitarme una carta del mazo porque veo que no tira. Dale caña, mazo. Ah, el refuerzo turbo es para unir energía a Pokémon básicos. Claro. Vale, evolucionados, no. No. Vale, vale. ¿Me la has liado? No, yo no. Ah, vale. Que no, porque antes cuando tú la has usado no sabes quién se va a asumir. Ah, básico, básico, que lo he leído. Vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, pues menos me ha comido una energía, nada más. He utilizado partidario. Vale. Vale, te hago 80 y muere, muere. Sí. Perfecto, venga. 5,5. No, 5,4, vamos. ¿Qué hace esa cosa? Pues esta hace 110 y me descalto todas las energías, hago 60 más. Buah, pues en casa tengo una controversia guapa, ¿eh? Eh, robo, la de turno. Sí. A ver. A ver. Vale. Bueno, esto... Leo una energía de turno. Esto puede estar reñido. Bueno, otra cosa. Si veis que el vídeo tiene cortes es porque solo graba clips de 20 minutos. Entonces calculo que esto se extienda. Lo calculo. ¿Y investigación de profesores? Buah, pues sí que estás mal, ¿no? Pero tenías una pedazo de mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale. Evoluciono a este. Y bajo a Suicun. Unido a Suicun, tío. Vale. Y, 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 y. Ya le he unido a la de turno, ¿verdad? Vale. ¿Que vas a muerte? Sí. ¿En serio? No lo puedes descartar. Hostia, descartar tú. O sea, fijaos, fijaos lo que hace aquí la... Vale. La movida. Vale, pues me muero. Adiós, Stone Horner. Buah, chaval. Vale. Vale, no tengo nada, colega. No tengo nada, o sea, tengo una mierda de mano que lo flipas. Uno está en energía. Voy a poner un Diglett. ¿Cuántas tienes? Un, dos, tres. Vale, voy a hacer una cosa. Diglett. Lo que no sé. Si la acabo de bajar, no sé si me permite hacer cambio con ese. ¿Cómo cambio? Quiero utilizar el ornitólogo. ¿Pero qué dice? Quiero cambiar, no, cambiar uno por otro, pero este la acabo de bajar. Digo, ya, ya, ya. No lo pones. Vale, y robo tres, que es lo que necesito. Venga. Vale. Venga, por favor, vas. No tengo nada de nada. Robo. Se me ha trabado todo, que no veas. Bueno, tú tampoco es que vayas mucho mejor, ¿eh? No, yo no tengo energía de turno. Que te quedan tres, vale. Hago cambio. Es que siempre me pegas con algo, tía. No sé, no, no. Te voy a pegar con algo. Le hago cambio y te toca. Buah, venga, vámonos. Vale, pues lo primerito. Uno una energía por aquí. Vale. Venga, utilizo Paul. Uf, me están saliendo ahora todas, tía. Uf, no todas. A ver, es un decir. Créete que no tengo para hacer nada más. Madre mía, a ver, espérate. Pues nada. Vas, vas. Vale, robo. Maldre de Dios. Una energía de turno. Esa cosa, tía, es que... Ah, es el Darmanitan, ya. Sí, y te toca. Maldita sea, tía. Son 140 de vida. Buah, pues me voy a arriesgar. Voy a hacer una cosa maravillosa. Buah, y además tengo dos. Vas a flipar. Mira. Pero me voy a tirar a la piscina completamente. Vale, tengo tres energías. Son... O sea, necesitaría dos caras para matarte esa cosa. Es muy duro esto, eh. Es que si no, luego lo vas a cambiar. Eso de retirada, que es dos. Pero claro, puedes tener cambio, puedes tener ornitólogo. Eh, no, no, me arriesgo. Arriesgar es vivir. Vamos a ver. Eh, no, pero... ¿Qué digo? No. Eh, vale. Si sale cara, te cambio un Pokémon por otro. Perfecto. Te cambio este por este. Estoy maquinando. Buah. Y... Vas. Vale. Con lo que tú tengas el capturado, pues que mejor oves. Vale. Tengo una energía de poco. Adiós. Vale, voy a hacer investigación. Otra vez. Madre mía. Ten cuidado, eh, que a veces te vas a sacar sin cartas. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Me aguanto a veces un poquito. Vale. ¿Cómo lo ves? Por nada. Eh, hago ochenta y diez a banca. Vale. Diez a banca. Que te quedan dos premios. ¿Qué te quedan dos premios? Ah, puf. Voy muy justa, eh. Voy muy muy justa. Vale. Voy a sacar al hipodo. Y... Ro. Madre mía. A ver. A setenta. Vale. Por si acaso voy a sacar otro hipopotas. Y... No sé. No sé qué hacer. Y otro sin dirlo. Es que... Vaya. Vaya. Vale. Una energía de turno. Gua. Mira, mira. Placa. Venga. Cuatro, dos. Esto es muy duro. No sé por qué me he bajado tantos Pokémon. Por hacer un poco el mamón. Porque... Vale. Bua, ahora lo tienes mal, eh. Un robo. Una energía de turno. ¿Esto qué es? ¿Bearty? Sí. Paun. Uh, ciento cincuenta. Este es tipo mi Poudon, ¿no? Uno, dos y tres. Vale. Se toca. Pues... Y tiene ciento cuarenta de vida el Bearty. Vale. Voy a evolucionar el Poudon. Eh... Es que no tengo... No tengo... ¿Cómo se dice? Es que no te puedo dar tiempo. Porque si te doy tiempo, me vas a ganar. Y... Paso mucho. Captura Pokémon. Es que no lo estáis viendo la cara, pero sería buenísimo que la vierais. La próxima partida en 2.0, por favor. Vale, vale. No me mates. Ah, joder, qué pena. Eso me pasa por mala, ¿eh? Pues sí. Eh, a ver. Pues te voy a... Yo creo que te voy a pegar a este. Aunque luego me vas a matar, pero... Es que no sé si lo he hecho bien. No sé. Vale. Me vas a matar, ¿verdad? Sí. No, te voy a poner todavía una vez. Bueno, tía, pero ¿cuántas te quedan ahí? Un poco. Ostras, pues igual te quedas sin cartas. Debo una energía. Así no quiero ganar, ¿eh? Bueno. Te hago 150 y yo me hago 50. Ah, vale. Con eso no contaba. Genial. Y te queda un premio. Te queda un premio. Vale. Buah, me vas a ganar ya. ¿Puedes volver a utilizar el ataque ese? Sí, ese no me dice nada. Este Pokémon también se hace 50 a sí mismo. Nada, qué va. Yo creo que me has ganado. Eh, no he robado, ¿no? Qué va, me has ganado, tía. No tengo para hacer absolutamente nada. Nada de nada. Yo ya te voy a hacer ahora 150. Espera, ¿eh? Espera. A no ser que tengas algo que tenga más de 150. Es que podría añadir dos energías, pero es que no... ¿Qué va? Espera, dos. Bueno. ¿Qué va, qué va? No puedo hacer absolutamente nada. Me cago en todo lo que se menea. Espérate, espérate. Espérate, que todavía puedo tener opciones. ¿O no? Vale, voy a añadir este aquí. Eh... Alba lo dice a mí, pero ella fue competitiva. Eh... Es que no tengo... Me cago en todo. Joder. Tía, me has ganado. A ver. Eh... Ya sé que no puedo hacer nada. Dirás, ¿por qué hace eso? Pues no sé. Pues hace imbécil. Refuerzo turbo. Es que necesito otro refuerzo turbo, pero... ¡No! Vale, pues ahora sí que no te gano. Vale. Pues... Bueno, pues el refuerzo turbo ha salido mal, pero que tampoco podía hacer nada porque unía solo una energía. Eh... Luego tenía a Humberto, pero ya había utilizado partidario, con lo cual tampoco podía hacer nada. Y... Madre mía, bueno, bueno. Por lo menos la partida, bueno, ha durado unos 20 minutos, yo creo. Sí, ha estado bien, la verdad. Ha estado bien. Eh... Mejoro que se me haya trabado el mazo, porque... No sé, ha sido por mi parte, ha sido muy lento, porque al final solo me salían Pokémon y no podía hacer nada, ni atacar, ni evolucionar. Es que no podía hacer nada. Y ahora al final que parecía que tal, pues ya con esta cosa ya... Bueno, pues la verdad que la partida ha estado bastante bien, ¿no? Sí, ha salido de ella. Bueno chicos, si queréis en un futuro, bueno, cuando tengamos mazos y cosas, pues sí que podemos hacer esto, porque ha sido entretenido. Eh... Si queréis en un futuro que juguemos alguna partida más o alguna cosa... Nos lo decís. Y bueno, no dejéis de participar para el sorteo, ¿eh? Acordaos. El sorteo de los dos mazos, eh... Cortesía de Pokémon Company, muchas gracias, que nos hace mucha ilusión recibir estos mazos y sobre todo sortearlos para el online, para vosotros. Eh... Dejar un comentario. Si queréis podéis dejar que mazo os parece mejor o igual os gusta más, estar suscritos y darle like al vídeo, pues para recibir apoyo y a ver si pues en la siguiente expansión se vuelve a repetir esto, ¿no? Eso, eso. Así que nada chicos, os dejamos aquí y hasta el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!